Pues sí llegaron sin ninguna orden, llegaron a meterse en nuestros locales, llegaron nada más dijeron que era ropa americana, que si teníamos alguna orden o algo con lo que podíamos vender, pero pues como no se presentó nada, lo único que dijeron hasta un lado vamos a cargar y fue lo que se llevaron. ¿Se presentaron algún documento? No, ninguna, nada más llegaron elementos de la estatal, policía estatal, llegó una camioneta que se paró adelante y nada más fue con lo único que presentaron, no presentaron ninguna charola, no nada. ¿A qué hora fue más o menos? Como a la una y media, una y media de la tarde. ¿Usted fue el único afectado o hubo más negocios? No, hubo más afectados, somos como seis o siete afectados que nos vaciaron los locales. ¿De ropa americana? Sí, de ropa americana. Comentaban sobre todo la inconformidad que tienen porque es su patrimonio, es con lo que subsisten. Pues sí, más que nada que es con lo que subsistimos, con lo que comemos, no soy el único, habemos muchos de los de acá que pues no nos dedicamos a robar, lo único que hacemos pues es vender ropa americana. ¿Para qué? Para poder sustentar la familia y pues pagar los impuestos, luz, agua, pues para sobrevivir más que nada. ¿En tu caso cuándo se habrán llevado? Pues se han de haber llevado alrededor de unos 10, 12 mil pesos de mercancía. Entre ellas iba ropa que no era americana, era ropa interior que se fabrica aquí en México, eran unos shorts, unas camisas que había yo hecho, que incluso llevaban propaganda de anterior política. Pero pues sí, se llegaron y llevaron todo lo que pudieron con lo que encontraron. ¿No se prestaron en diálogo? No, no hubo ningún diálogo, nada más llegaron y presentaron lo que, o sea que dijeron que venían a proceder, lo que venían a recoger la ropa. ¿Venían encapuchados? Encapuchados la mayoría venía, alguno que otro, pero no se acercaban hacia donde estaban. ¿Cuántos elementos serían? Pues fácil, eran, llegaron tres patrullas, entre ellas han de haber sido unos 12, 12, 15 elementos los que se bajaron. Sí, policía estatal y auxiliar preventiva, auxiliar preventiva o estatal preventiva. ¿Los comentas que se llevaron como tres camionetas llenas de ropa? Sí, fueron alrededor de tres o cuatro camionetas las que se llevaron porque no fui el único afectado. En el otro lado del Carmen, de aquel lado, bueno de este lado, se llevaron una camioneta de un solo lado, nada más. Y no nada más fui yo, fuimos varios los afectados. Y pues el pueblo está inconforme más que nada porque se están volando las autoridades. No presentaron ningún papel ni nada, nada más llegaron y pues ahora sí porque tengo charola me la llevo. O porque soy estatal o no sé, comercio exterior, no sé quién haya sido los que se presentaron. Porque en sí no presentaron ningún papel donde hubiera una orden para que se llevaran las cosas. ¿Vinieron aquí al ayuntamiento a decir su queja? ¿También qué les dijeron? Sí, pues más que nada que van a presentar un juicio, bueno un oficio que mañana vamos a llevar a Puebla. Para presentarlo y ver qué es lo que está pasando, por qué se están volando todas las leyes, más que nada. ¿Quién se entrevistaron aquí arriba? ¿Quién no se entrevistó? La síndica. ¿No está el presidente municipal? No, el presidente municipal no está, estuvo la síndica, estuvo el del recaudador. Y no me acuerdo quién más está, otros. Están de aquí, de ellos son como cuatro o cinco los que están. ¿En la comisión que va a Puebla mañana, quién va usted y otras personas más? Van dos señoras, va la síndica y yo servidor también. ¿Van a Puebla? Sí, van. ¿En la Secretaría de Seguridad Pública? De a lo de comercio exterior, más que nada directo hasta allá para preguntar de que si sí hubo, hubo la orden para hacer el procedimiento o no, o si nada más lo hicieron porque ellos quisieron. Se nos va a destacar, ¿no? Que esta mercancía no es robada, ustedes la compramos también. No, pues más que nada pues la compramos. Si fuese robada, pues yo pienso que entonces viene así desde la frontera y yo creo que ya pagaron impuestos porque si no, no hubiesen pasado las pacas, no hubiese pasado nada. Yo creo que sabemos que la ropa viene ya desde Celaya, viene en San Martín, ahí en México, ahí en muchos lados. Y no somos los únicos que aquí, que seamos distribuidores porque nosotros somos revendedores, más que nada, no somos las cabezas grandes como están en otro lado. ¿Y si quisieran parar esto, que lo paren más arriba? Pues sí, si lo quieren parar que sea desde arriba, no nada más ahorita con los pequeños, porque los minoritarios somos a los que más nos afectan. Finalmente, el tiempo que llevas aquí en Zaragoza, ¿cuántas veces ha pasado? A mí es la primera vez que me sucede aquí en Zaragoza. Me ha tocado en otros lados, pero sí me han presentado la orden con la que se pueden llevar las cosas y no te toca hacer otra cosa más que seguir las órdenes de ellos y es ver que se llevan tu ropa porque no pagas impuestos. Aquí no presentaron nada, nada más llegaron, cargaron y se las llevaron. Pocas cosas que te dejaron porque se llevan desde ganchos, se llevan todo, nada más te dejan el desorden de botado los muñecos, todo desacomodado y pues tienes que barrer y acomodar para que se vean más o menos. No se tardan ni tres, cinco minutos, no se tardan más.